En tu cabeza 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 Hola que tal angeles y demonios Yo soy Angelos y nos vamos a continuar aquí con este minchepedo Hasta ahora si Me la pelan pinches periquitos Porque ahora si He vuelto más poderoso que nunca Muajajajaja Muajajaja Venganse para acá, no se me escapen Muchos parásitos Adiós ¿Qué? 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 Ahora si pónganse, pónganse periquitos Ahora si Me la pelan prados Chum-chum 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 Chum Chum Chum-chum 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 Falta, chum-chum Y de aquí no hay nada A advisor Ah si ya lo veo Listo, tenemos Eh, tanque de bomba de energía Se ha almacenado capacidad incrementada. Pero para que quiero que desaparezca si es bien. Ah, que wey soy. Ay, como eres de pensativo, ángelos. Ay, aguanta, aguanta. ¡Acuántame! Creo que ya lo atravesaba con esta madre. ¿Qué tal, bich? Adiós, maravacan, surprise. Ay, aguanta, aguanta. Ay, aguanta, aguanta, aguanta. Listal, hora de ir. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Bondés! Voy a ver acá Ah, las puertas rojas tampoco las tengo Creo que iré Voy rápidamente a mi navegista Para que me dé nuevas instrucciones Sale ¿Qué? ¿Que ha recuperado La habilidad del radio de plasma? No me lo esperaba Aún así, no dejes de evitar al SA-EX La verdad yo pensaba que te ibas a morir, pero bueno Puede que también se haya hecho más fuerte Además, todavía te quedan por recuperar Algunas habilidades Clave para tu supervivencia Espera un momento Más problemas, un segundo He aislado al causante Se ha producido una explosión en la sala de datos ARC Somos, corre al sector 5 ¿Ha quedado claro? El daño causado es tremendo Averigua de lo que Que lo están provocando Bueno Pues más chamba, ni pedo A ver Ahora resulta que ya todos se escupen acá ¿Por qué ya todos se escupen acá? Ya vamos Rápido y fuerza Rápido y fuerza Rápido y fuerza A ver Estoy guiando bien Por acá Por acá Por acá Y de acá Todo derecho Listo que listo, ya le di como Me pasé Me pasé Me pasé Me pasé Perdón, perdón Es que se me subió un poco la pendejez ¿Qué? 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 El sector 5 Vamos pues Está recediable Creo que ya me falta un poco Ah, creo que ya sé Quien fue el causante de la explosión Shit Creo que ya sé contra quien vamos a hacer los demonios Bueno, las cosas se empeoran El daño ha sido producido por una criatura Que los científicos estudiaban aquí Le llamaban pesadilla Aparentemente se trata de un organismo Biomecánico diseñado Con objetivos militares Clásico Posee un poder fuera de lo común Puede manipular la gravedad Debemos asumir Que el X Lo ha mimetizado No tenemos elección Tienes que dar con él y destruirlo No puedo confirmar su posición ¿Ha quedado claro? Esa cosa está fuera de control Encuéntrala antes de que destruya la estación por completo ¿Y de ahí se la destruye aquí? ¿Hacemos otra qué? Tenemos más clinch y gobier Tenemos más clinch y paga ¿Qué? La chingana Ah, chingana, ya me veo sobrecargado Ah, creo que cuando me subo a la nave Si es cierto Si es cierto ¿Cómo está? Creo que ya sé dónde está Es cierto Mendigirijillo Hola, escupes cacas Escupes cacas Ok, me imagino que están bien por acá Porque es el único lugar donde me da chance La chingana Hay de teller Oh, no? Quiero entregar la nave Que yo pueda A la nave No me lo he y 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